me encuentro con el nuevo refuerzo de los tigres del liceo y jamie roma quien llegó en el día de ayer y desde hoy ya se integra al conjunto azul viene de la liga de venezuela estuvo jugando con los tiburones de la guaira que ya están en los playoff y vamos a ver cómo cómo define lo que se ha encontrado con su llegada y también quizás la diferencia de nivel y cómo y todo lo que hizo con los tiburones de la guaira en venezuela welcome to the art you were at venezuela it's first time here in the art playing for a team no no año pasado con el toro del este and how is the experience how do you can compare venezuela and this league it's very similar here i think that the pictures are a little bit harder probably a little bit more big league players but the competition venezuela is very good and they have huge crowds every night so it was exciting ahí está no es su primera vez en república dominicana el año pasado estuvo con los toros del este y define que aquí esta liga los los lanzadores son un poco tienen más calidad que en venezuela aunque igual no no dice que no haya nivel en venezuela sino que aquí los lanzadores si pueden ser un poquito más duros que en esa liga le preguntaba hace un ratito si tiene experiencia jugando otras posiciones y me dijo que sí que es utility y que ha jugado tanto tercera bueno las cualidades de utility pero que aquí en el béisbol invernal dominicano con los tigres va a estar jugando en el jardín derecho you have you know you have played a lot of positions you are in utility but in this league for this team you're going to play the right fielder outfield right correct yes which is your your favorite position the one do you feel more comfortable playing which is this that one yeah i feel i feel most comfortable in right field that's probably where i've played the most in my career and i think that's where they're going to use me here so i'm looking forward to i feel comfortable there ahí está en la que se siente más cómodo jugando es precisamente en el jardín derecho y es donde lo veremos aquí accionando con el conjunto azul cuánto tiempo piensa durar jamie roma con los tigres del liceo for how long are you gonna be in here for all the round robin yes yes for i'm i'm here to help the team make the finals and then if we make the finals i'll stay for that and hopefully to the Caribbean series for for the whole thing ahí estaba estar durante todo el round robin y si eso implica que clasifiquemos a la final y también lo necesiten entonces también se quedará con el conjunto you know you have to like be you know so a lot with the with the weather it's kind of hot here and you came from Venezuela you know it's like windy and all that stuff but here it's really really hot yeah i love it i mean this is uh that's baseball weather i i love the opportunity to come down here and play it's a great league the competition's amazing um in the end it's baseball we're all trying to get to the big leagues and this is a great place to practice your game and and be in a good environment to help you get to the big leagues thanks jamie and good luck gracias seguimos con más